Bueno, lo que yo hago es, pues, el deporte de levantamiento de pesas, competimos en arranque y en envión, y pues para eso me preparo todos los días en, pues, en los entrenamientos. Y con la de Río estoy súper contenta, es un sueño para mí hecho realidad, y pues todos los días entreno para llegar bien a ese día. Pues tengo en las pesas ya como nueve años, pues al principio, o sea, apenas fui conociendo el deporte y eso, pero ya hace como dos años que yo hice, o sea, yo puedo estar en los Juegos, yo puedo agarrar el nivel para llegar, y gracias a Dios, o sea, con todo el entrenamiento, todos los esfuerzos, los sacrificios que he hecho, pues, se pudo lograr el pase. Muy bien, ¿y cuándo supiste esta excelente noticia para ti de que ibas a representar a México en Río 2016? Hace como tres semanas apenas, todavía no me cae el veinte. ¿En serio? Sí, ¿cómo supiste? ¿De qué manera un atleta se llega a enterar, o qué es lo que tuviste que hacer para prepararte, porque estuviste preparándote para esperar esa invitación? ¿Cómo se maneja en esa situación un atleta que espera ir a ser seleccionado de Río? Sí, pues, llegamos del último selectivo, fuimos a nuestras casas, nos llamaron a un campamento, en donde estamos ahorita, y aquí nos dieron la noticia, y después ya empezó a salir en la página del Comité Olímpico Mexicano, y ya, pues, pudimos hacerlo ya oficial y público, pues. Sí, pues, en las mañanas me levanto, desayuno, me acuesto un ratito y me voy a entrenar la primera sesión, después, pues, ya me baño, voy y vuelvo a comer, y después voy a acostar para la segunda sesión, y vuelvo a baño, seno, y me duermo, o sea, ahorita estamos dedicados 100% a esto, pues. Es el 5 de agosto del 21, yo compito el 9 de agosto. Ay, pues, no sé, obviamente sí, o sea, sí está muy difícil, pero, o sea, todo puede pasar en una competencia, y pues, espero que, o sea, obviamente fuera algo espectacular ir y traerte una medalla, o sea, un sueño, sueño, sueño. ¡Gracias!